Estamos aquí presentes Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres Frente a cualquier atropello de nuestro cuerpo Amigas y amigos de Cartago, rápidamente nos metemos en nuestro programa Digo rápidamente porque estamos en el minuto a minuto Esta es una emisión especial que estamos haciendo por el conflicto en Ucrania En el medio de la ventolera que se desató estos días acá en la Patagonia El conflicto que no solamente ha cambiado todo el paradigma de las relaciones internacionales Sino que también se transforma en el nacimiento de un eje de poder Cada vez más acentuado respecto a lo que es la hegemonía estadounidense Por un lado tenemos a una potencia económica como China pegada a Rusia Por otro lado ahora una potencia militar con autoabastecimiento como Rusia Que ha emprendido esta operación militar que en menos de un mes Ha descabezado a la cúpula nazi en términos militares en Europa Ahora vamos a hablar por qué en Ucrania hay tantos nazis Y por qué los medios occidentales deciden no contar esa historia Bueno la rusofobia que se ha desatado Todo eso lo vamos a tratar de entender hoy O por lo menos tener otro elemento para el análisis En el medio de esta verdad absoluta en la cual los medios masivos La hegemonía norteamericana nos ha metido en esta oscuridad No se puede escuchar, no se puede ver, no se puede discutir nada Que no sea todo a favor de la OTAN Porque hablo del minuto en minuto, mientras estamos grabando el programa Acaba de terminar una ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul Hay dos delegaciones que hace más de un mes están negociando La primera negociación fue en la frontera en Bielorrusia Y ahora está trabajando mucho Turquía Turquía que tiene ahí una presencia muy fuerte también en la cuestión del cinturón de energía euroasiático Turquía también tiene una parte en Europa y una parte en Asia Así que un país que está muy interesado en que esto finalice ya Así que vamos a correr con esa información Y ahí vamos con lo que estábamos preparando respecto a Ucrania, Rusia Y esto que es el ministerio de la verdad Nada se puede discutir, nada se puede hablar Que no tenga que ser todo a favor de la guerra y de la mirada occidental Interrumpimos nuestra programación para ofrecerles las declaraciones De los miembros de la delegación rusa tras su encuentro con la parte ucraniana en Estambul Bien, su postura estaba claramente formulada Y estas propuestas se estudiarán próximamente Informaremos al presidente y daremos una respuesta Por mi parte puedo decir Que también estamos dando dos pasos para la desescalada del conflicto Que el viceministro de defensa va a pronunciar ahora Voy a pronunciar la declaración del ministerio de defensa Debido a que las negociaciones para preparar el acuerdo de neutralidad Y el estado no nuclear de Ucrania Como también las garantías de seguridad para Ucrania Están pasando a una fase práctica Teniendo en cuenta los principios discutidos Hoy el ministerio de defensa de la Federación de Rusia Para aumentar la confianza mutua Y para crear las condiciones para seguir celebrando las negociaciones Y para lograr la meta final De la firma del acuerdo arriba mencionado Hemos tomado la decisión de reducir radicalmente Nuestra actividad militar en la región de Chernígov y de Kiev Partimos de que en Kiev se tomarán las medidas adecuadas Y se crearán las condiciones necesarias para normalizar el trabajo futuro Sobre las decisiones futuras El cuartel general informará Cuando la declaración rusa vuelva a Moscú Y también quisiera dirigirme a los representantes de la parte ucraniana Y incitarles a respetar la convención de Genebra Sobre todo el trato humano de los prisioneros Para excluir totalmente la práctica de torturas Que se aplica a los prisioneros rusos Y a que la parte ucraniana Tome las medidas necesarias para excluir esta práctica Y también quisiera añadir que en cuanto al tema del encuentro De los jefes de estado Desde el principio dijimos que ese encuentro es posible Pero cuando esté listo el acuerdo para ser firmado Cuando lo preparen los ministros de exteriores Nosotros propusimos el siguiente formato Primero preparar el acuerdo Después aprobarlo por los negociadores Por los ministros de exteriores Y después se discutirá el encuentro entre los jefes de estado Es un tema bastante complejo Será un encuentro multilateral Con la participación de terceras partes Que garantizarán la seguridad Para Rusia y para Ucrania Después del encuentro tan fructífero de hoy Hemos acordado esta decisión Y este encuentro entre los jefes de estado También será posible en simultánea Con los encuentros de los ministros de exteriores Y también es posible la discusión de detalles políticos Y de esta forma En condiciones de un trabajo rápido sobre este acuerdo Y será posible alcanzar la paz más rápido Gracias ¡Gracias!